Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Carlos, Alberto, Julieta y María, con gran respeto y conciencia vital, por el planeta y la humanidad, en nuestro oxígeno. Carlos, Alberto, Julieta y María, están en nuestro oxígeno. Continuamos con el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, hoy con un invitado muy especial, el biólogo Alberto Peña. Biólogo Alberto, veníamos en la primera parte de este programa, al finalizar hablando de esas características y esa importancia del cóndor andino. Como siempre decimos en este programa, pues cada ser existente tiene una importancia en nuestro planeta y una labor muy linda y muy importante y por eso debemos cuidar, conservar y conocer cada ser para su protección. Entonces sigamos hablando de esas características del cóndor andino y su importancia en nuestro planeta. Ok, muchas gracias Julieta, bueno, seguíamos tocando digamos ese tema de la importancia del cóndor. El cóndor también es nuestro símbolo patrio, sí, se la ve nacional y por ende pues debemos cuidarla obviamente. Él tiene un papel muy importante en la alta montaña y es que en la alta montaña es donde nace el agua y si se contamina el agua desde el principio de donde nace, pues se va a contaminar en todo el cauce. Por lo menos el papel de limpieza que tiene ese cóndor para limpiar el agua es crucial porque pues es el que limpia los cadáveres de los animales que están allá en el páramo. Y pues tiene la importancia total, digámoslo así, de que esa agua sea limpia, sea pura y es gracias al cóndor. O sea, mucha gente no lo ve de esa manera, pero si usted, nosotros hemos visto mucho ese fenómeno. Cuando íbamos al páramo y encontramos muchos animales muertos cerca a los nacimientos de agua y pues ahí se daba cuenta uno de que si ese cóndor no estuviese ahí comiéndose esos animales o haciendo su papel ecológico de limpieza, más abajo pues las fincas de más abajo pues se estarían tomando prácticamente como quien dice el cadáver de esos animales arriba. Entonces es un papel muy bonito porque pues a la larga la especie pues siempre va a estar ahí, siempre va a estar limpiando y es muy necesaria, digámoslo, para todos. Porque la mayoría de los ríos o la mayoría del agua limpia, agua pura que se toma, nace en los páramos. Y pues Colombia es un país andino donde pues toda esa agua pues sea, es la que se agarra, digámoslo así, de los páramos. Beneficios que a veces se desconocen aguas abajo y que estos seres alados pues tienen a la naturaleza, a la vida humana y a todas las especies. Entonces usted como investigador, como estudioso de las aves y que ahora pues realiza publicaciones y ayuda también a través de su editorial donde usted está realizando un trabajo muy valioso para apoyar otros fotógrafos de aves. Entonces hablemos un poco de este trabajo, de la fotografía que usted realiza y que también otros investigadores o también incluso pajareros haciendo ciencia ciudadana pues se encargan también entre todos en un trabajo interdisciplinario. Generar conciencia, generar conciencia, generar admiración por las aves, no solamente el cóndor de los Andes, sino también las aves que hay en Colombia. Recordemos que Colombia es el país número uno con más especies de aves en el planeta, casi dos mil especies. El 20% de todas las aves del planeta están en nuestro territorio, están en Colombia. Por ello vale la pena reflexionar sobre este gran trabajo. Ok, sí señor, bueno, desde que empecé a trabajar con la editorial de Mac Moulin Birding, que pues no sé si de pronto ustedes conozcan a Mac Moulin, a Miles Mac Moulin, que es como uno de los pioneros en hacer libros de aves en Colombia. Y él lo hacía de la manera más artística posible porque él dibujaba o él prácticamente en sus primeras versiones de libros y en todos los que él pues trabajó y sigue trabajando obviamente, él lo hacía a mano. Entonces, él tenía esa facilidad de ir y mirar, digamos, algunas especies que quería saber cómo es esa especie, cómo es el color, cómo se comporta para luego él poderla retratar. Entonces, imagínese la cantidad de especies que hay para Colombia, que su merced lo dijo ahorita, y él poder hacer todos esos dibujos de todas esas especies, muchas de esas varían que son muy parecidas y varían porque el color de las patas o varían por un color de plumas diferente. Entonces, todos esos detalles él los hace y los sigue haciendo obviamente y con el hecho, digamos, de que la persona cuando vea estas especies tenga en cuenta algunas cosas para identificarlos. En este caso, en este caso, algún color que varíe en el pico, el color alrededor del ojo, bueno, todo eso es muy importante, digamos, a la hora de hacer una guía o un libro de aves porque siempre van a ver especies muy similares y de las cuales pues lo van a confundir aún. Entonces, el trabajo, digamos, de lo que uno se enfoca, por lo menos, Miles es artista, él no es biólogo y el trabajo, digamos, uno combina, digamos, ese trabajo porque pues él ya ha observado como quien dice casi todas las especies y sabe cómo es el comportamiento y es donde entra uno como a entender un poco la forma biológica, digamos, de esa especie y la combina, digamos, con el arte que él tiene y así da uno como un parte, digamos, para la persona decida o siga, digamos, como en ese, en el tema de observar esa ave cuando se parecen mucho como para entenderle a esa persona cuál es la especie real que está observando y es algo muy interesante porque el trabajo lo llena a uno o por lo menos en mi caso lo satisface en el hecho de porque estoy trabajando con aves uno a medida pues cuando le gusta a uno algo un trabajo pues sigue aprendiendo, ¿sí? Entonces es algo a la cual pues uno trata de darle como esa, como la palabra que dijimos al principio, de meterle corazón, digamos, a las cosas no simplemente por el hecho de sacar un libro y que la gente venga y lo compre, ¿no? Sino más que todo como para hacer algo desde muy adentro de uno, uno dice, bueno, necesitamos que esto quede bien para que las personas entiendan, digámoslo así, el mundo de las aves y qué mejor que plasmarlo dentro de un libro y que la gente de verdad comprenda muchas cosas relacionadas con las especies, cómo se comportan, cómo son los colores y todo eso Entonces eso ayuda o ha ayudado mucho, digamos, o ha facilitado mucho el trabajo de las personas que empiezan a realizar observación de aves o las personas que quieran, digamos, empezar de cero para poder saber qué especies son las que se están observando en los lugares a donde están ciertas personas Entonces estos libros, digámoslo de cierta u otra manera, orientan a la persona a decir, bueno, esta está en esta zona del país no la puede confundir con esta, a pesar de que se parezca mucho Entonces eso ayuda, digamos, a la persona o al principiante, al que quiera entrar, digamos, al mundo de las aves a darle como ese poder y de ese conocimiento desde un libro, que es un trabajo que se ha hecho, o sea, fuera del libro es un trabajo que si usted va hacia atrás, ese libro no se hizo solo sentado en una mesa sino se hizo con horas y horas de trabajo de campo, tratando de identificar especies tratando de saber cuáles especies están en cierta u otra zona Entonces creo que ese libro es un poder grande, absoluto, para las personas que tienen ese privilegio de poder tenerlo, de poder comprarlo y se da cuenta a la larga cuando están todas esas especies juntas y es donde uno dice, bueno, o sea, el libro vale lo que vale, créame porque me está orientando a mí primero a conocer estas especies y el trabajo de los biólogos que se han enfocado en ciertas especies de conocerlas, horas y horas de campo, que pues no es fácil y darle, digamos, ese privilegio a las personas de poder tener esa información y el conocimiento de esos libros y pues uno, pues también lo asocia, digamos, a lo que también he venido haciendo en el hecho de ir a campo de poder esto, explorar ciertos lugares por lo menos en Norte de Santander no es mucho lo que se ha hecho con el tema ornitológico y es esa tarea a la cual, pues con unos amigos de allá nos dispusimos a hacer para poder trabajar y para poder conocer sobre todo lo que hay en el departamento y nos ha dado digámoslo, esa facilidad primero de trabajar con la editorial porque pues ya uno conoce o tiene una leve digamos, conocimiento previo de lo que yo he hecho no solo en el departamento sino en otras zonas del país y ya uno se mueve de esa manera por lo menos de poder saber cómo se comportan las especies de esa zona porque son zonas de frontera y muchas veces en esas zonas de frontera no se han estudiado mucho a fondo y es donde la gente dice ah, pero es que eso es en frontera y por ahí no pasan las aves las aves no conocen de fronteras las aves simplemente saben que es un mismo territorio y ellos se desplazan pero ellos no saben de fronteras y hay muchas especies que obviamente digamos desde la parte venezolana no se registran hacia la parte colombiana y es en toda la frontera y se ve usted puede digamos en plataformas ver esos comportamientos donde pues obviamente ¿por qué sucede eso? porque pues nadie hacia el lado colombiano ha hecho muestreos tan fáciles y estar en campo en esas zonas y por muchas cosas conflictos bueno, etcétera entonces todo eso va sumando y va sumando digamos también ese granito de arena que uno le pueda dar en el hecho de que uno pueda encontrar cierta u otra manera especies o registros novedosos para el país y eso suma le sumaría al libro lo que había hablado de horas y horas de trabajo de muestra o de biólogos para dar a entender digamos cómo está hecho ese libro y cómo se comporta ese libro para las personas quieran iniciar o comprar ese libro como tal escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.calirradio.co para comprender que nuestro planeta es un superorganismo vivo escuche nuestro oxígeno la vida en nuestro medio biólogo Alberto pues definitivamente es una labor muy linda de investigación y al mismo tiempo de educación es una labor educativa porque allí plasman ese arduo trabajo que han hecho usted y todo su equipo multidisciplinario y de verdad que es de admirar y usted acaba de mencionar también algo sobre las especies que se creían extintas y quisiera preguntarle que si nos puede contar más sobre las especies que encontraron que se creían precisamente extintas y cómo impacta esto a la comunidad científica y a la conservación bueno nosotros si hablamos de especies extintas pues me voy a referir precisamente allá al departamento norte de Santander del tema del loro oreje amarillo pues ustedes saben muy bien que en la época de los 90 a principios de los 90 el loro oreje amarillo descendió mucho drásticamente casi al borde de la extinción obviamente esta especie pues habitaba Colombia y Ecuador en Ecuador ya está extinta o no se ha encontrado poblaciones pero de esa época hacia acá pues empezaron a hacer esfuerzos de conservación de la especie y todo eso pero si nos vamos más atrás cuando se descubrió la especie la especie se descubrió precisamente en un municipio de norte de Santander que se llama Ocaña eso más o menos fue hace ciento ciento setenta ciento sesenta años aproximadamente que fue el primer indicio del loro el primer loro que se descubrió en Colombia que fue allá desde esa época o sea desde esa época en adelante nunca más se volvió a hablar del loro oreje amarillo en norte de Santander obviamente si empezaron a trabajar en otros departamentos como lo es el eje cafetero Tolima Antioquia en estos lugares pues como que la especie empezó a recuperarse y pues las poblaciones empezaron a crecer no sé bueno todavía es un dilema si esas poblaciones empezaron a a expandirse a otros lugares sobre todo en la parte de la cordillera oriental que es donde está el departamento y es donde se empezaron a encontrar poblaciones muy recientemente por lo menos en Caquetá en Meta en Boyacá que es como lo más cercano a norte de Santander y pues en norte de Santander no sé si también se habla de desplazamientos porque pues estas especies se mueven mucho y pues hace poco encontramos precisamente volvimos a ver el loro allá en norte de Santander después de que se había creído extinto por más de 160 años es como pues lo que creemos es o la población o no sé bueno los individuos que estaban allí estuvieron ocultos porque después en esta zona nadie ha ido o nadie ha hecho digamos como ese trabajo de de poder entender y de poder saber qué especies hay en la zona de poder caracterizar lo que se pueda en el tema digamos de fauna y pues no no teníamos como claridad digamos de qué había en esa zona y pues precisamente así lo curioso es que estábamos haciendo tenso de cóndor eso fue en el 2021 y no vimos el cóndor en ese día al otro día sí pero vimos el loro o sea es curioso porque pues hubo cierta u otra manera un conflicto que teníamos ahí para ver quién iba a la zona yo no quería ir a ese punto después tenía programado irme a otro lado después cambiaron los planes y yo pues no siendo más pues yo dije pues yo voy y vea ahí me el loro estaba guardado como quien dice para para yo verlo allá en el departamento y bueno fue muy chévere porque pues nos da a entender de que pues como no se ha hecho muchos estudios en la zona es muy probable de que la especie estuvo ahí pues desde que se descubrió o simplemente pues que algunos individuos pues han hecho desplazamientos largos y encontrando digamos como nuevos sitios o retomando digamos a esos sitios donde antes habitaron en el pues en Colombia prácticamente en todos los Andes que maravilloso conocer de estas especies de la cordillera de los Andes y en especial regiones de Colombia me imagino como puede ser el avistamiento del cóndor cuando esta ave andina puede volar más de 300 kilómetros en un solo día y se dice que solamente aletea el 1% del tiempo de vuelo y de resto utiliza las térmicas utiliza los elementos del aire para desplazarse sus reservas de grasa le permiten sobrevivir largas semanas sin comida son curiosidades que se van obteniendo gracias a a ustedes como investigadores que observan las especies su comportamiento y dedican gran parte de su vida para entregar esta información tan valiosa hablando del loro orejiamarillo hay una simbiosis maravillosa con otro árbol emblema de Colombia la palma de cera el loro orejiamarillo y la palma de cera conforman un sistema planta animal planta ave de alta dependencia amenazado por efectos antropogénicos lo cual ha hecho que el loro orejiamarillo sea categorizado en peligro de extinción y como usted bien lo anotaba en ciertos territorios o regiones estaba ya extinto en el eje cafetero por ejemplo en el valle del cocora la palma de montaña la palma de cera pues está extinguiéndose también debido a la agricultura que le va ganando terreno y también la ganadería porque se comen las plántulas y no hay la reproducción vale la pena reflexionar sobre este tema porque hay especies que tienen una simbiosis maravillosa y si desaparece una puede desaparecer la otra hablemos un poco de esto ya nos quedan dos minutos del programa para reflexionar sobre este tema bueno yo creo que así como a modo de de conclusión en ese tema pues prácticamente el lorito orejo amarillo estaba reduciendo constantemente era por la disminución de la palma de cera y la palma de cera pues usted sabe muy bien don carlos que la usaban mucho para sobre todo los domingos de ramos y pues obviamente para extensiones agrícolas tenían uno que talar muchas áreas de bosque y entre esos pues esos bosques nativos donde la palma pues habita o sigue habitando entonces esa disminución de la palma pues hizo digamos que el loro disminuyera constantemente y drásticamente y pues ya el lorito empezó a adaptarse digamos a otras especies de palmas y a otro tipo de alimentación y creo que eso fue como parte digamos de la ayuda o o lo que hizo que el lorito creciera entonces esa simbiosis digámoslo así a ese o no solamente para el loro sino para otras especies entonces nos recuerda de que pues y dañamos algo parte de nuestro ambiente no solamente vamos a hacer un daño ecológico sino que le vamos a quitar el hogar a muchas especies y es allí donde pues debemos ser conscientes y prácticamente con la educación ambiental podemos ayudar a mitigar digamos eso que no solamente vamos a afectar nuestro hogar sino el hogar de muchas otras especies biólogo Alberto antes de finalizar el programa tiene usted redes sociales para las personas que de pronto están interesadas en adquirir el libro cómo lo pueden obtener o cómo lo pueden seguir ah ok la pueden seguir en la página de Macmulan Birding es la página de internet Macmulan Birding ustedes escriben Macmulan Birding y ahí le aparece la página web o en facebook también aparece como Macmulan Birding mc mu yan mc m u doble l a n o sea Macmulan y ahí le aparece todo incluso Macmulan le aparece de pronto por ahí para los que no saben quién es Macmulan la biografía de él él es irlandés que se vino para Colombia y empezó digamos como a estar acá con esos temas de las aves y como para que se enteren un poco de quién es Miles Macmulan lo hemos tenido aquí en nuestro oxígeno como invitado nos hemos encontrado con él en la Feria Internacional de las Aves y sabemos de su gran trabajo un saludo muy cordial para él por favor y también para usted biólogo y ornitólogo Alberto Peña felicitaciones por este gran trabajo no solamente de investigación de educación ambiental para salvar para que salvemos entre todos el cóndor de los Andes el loro oreje amarillo y muchas especies más no solamente aves sino también sus hábitats ok sí señor esa es la la razón por la que muchas veces uno trabaja para la naturaleza o trata de concientizar muchas veces a las personas y es dejar como esa huella de que le no solamente somos los únicos acá en el planeta sino que hay otros individuos y por más de que hagamos un impacto muy mínimo vamos a poder hacer algo grande para especies que viven en ciertas zonas entonces es algo que desde la educación desde los niños desde las primarias digámoslo así es lo que se debe hacer y lo que se debería tener en cuenta para todo pues muchas gracias lo mejor de lo mejor siempre y también para usted Juliet muchas muchas gracias muchísimas gracias a usted Carlos Alberto a nuestro invitado el biólogo Alberto Peña muchas gracias por este maravilloso espacio y por esa ardua y bella labor que realiza y a cada uno de nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales Facebook e Instagram nuestro oxígeno oficial Gaia Tierra Viva y portales web www.nuestrooxigeno.com y www.calirradio.co también nos pueden contactar al whatsapp al 316-830-6307 y le invitamos a darle like y suscribirse a nuestro canal de youtube Nuestro Oxígeno Oficial la vida en nuestro medio nuestro oxígeno amables oyentes muchas gracias en nombre de Marían Aguilar Quintero Juliet Mora Oscar Giraldo Ceballos Andresa Ponte Agudelo Juanito Mosquera Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.calirradio.co www.calirradio.com func Kasining Susp CSI